¿Qué onda Azul Cremas? Como ya lo leyeron en el título, hoy se cumple un año exactamente del último partido al que fuimos. ¿Qué onda Azul Cremas? 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 Ajá. ¿Qué onda Azul Cremas? ¿Qué onda Azul Cremas? ¿Qué onda Azul Cremas? No se ha contagiado. ¿Qué onda Azul Cremas? ¿Qué onda Azul Cremas? No se ha contagiado. ¿Qué onda Azul Cremas? 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 Atec. ¿Qué onda Azul Cremas? Gol. ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, al 35.3-0. Vámonos, rikis. Vamos, Aguilas. Vamos, Aguilas. Rival América, carnal. Arriba al Aguilas.